El arte está en todas partes, el arte está en ti. Expresiones artísticas, apreciaciones, colores, música, danza, voces, movimientos, imágenes que captan la historia. Movimientos del mundo, cultura y arte, aquí en Sala de Arte. Movimientos del mundo, cultura y arte, aquí en Sala de Arte. Movimientos del mundo, cultura y arte, aquí en Sala de Arte. Maestro, ¿cuál es la propuesta este día de la Orquesta de Guitarras? En la primera parte tenemos unos solos y luego tenemos música latinoamericana, tenemos un cuarteto donde van a ejecutar piezas de compositores hondureños y los arreglos los han hecho los mismos alumnos. Y luego tenemos la parte de la orquesta final que es propiamente una propuesta latinoamericana. La Orquesta de Guitarras ¿Desde cuándo está dirigiendo la orquesta de guitarras? Pues prácticamente desde el año pasado, a mediados del año pasado. ¿Y el cambio? ¿Por qué? Me hicieron una proposición para agarrar la batuta de la orquesta y lo he aceptado con mucho agrado. ¿Y el trabajo maestro? ¿Muy difícil o no se le está haciendo de esa forma? Siempre es un trabajo difícil. En nuestro medio tenemos que luchar mucho, especialmente la disciplina. Entonces, es una experiencia que para nosotros es muy, pero muy nueva. En realidad no tenemos orquesta de tantos años, ¿verdad? Entonces, se necesita una madurez musical, una madurez también de parte de cada estudiante. Pero sí estamos trabajando en ello, estamos más que todo afianzando lo que es un trabajo en orquesta. Porque la parte, lo que es una preparación individual, ya los muchachos prácticamente la están adquiriendo y muy rápidamente. Gracias. 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 ¿Todos son estudiantes de la carrera de música con orientación en guitarra o no? ¿Todos son estudiantes? Todos son estudiantes de guitarra especialmente. En este momento tenemos de dos áreas de la guitarra. Una área es la área de jazz y la otra es de guitarra clásica. Entonces, hemos tratado de tener ahí los muchachos para que tengan una experiencia más que todo de lectura musical. Gracias. 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 Estamos trabajando con los periodos trimestralmente entonces cada trimestre presentamos al final nuestro trabajo de esa jornada. Gracias. 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 ¿Qué motivó a estudiar música y bueno especialmente la orientación guitarra? Bueno, la verdad que yo desde mi infancia aprendí a tocar guitarra, pero a nivel empírico y estudié derecho, me gradué de derecho, pero en lo que estaba estudiando de derecho yo entré en contacto con la música, verdad, un poco más profundo y me fui apasionando tanto más con la música, tanto así que ya una vez que me gradué de derecho, pues decidí estudiar la carrera de música y la guitarra, aun cuando he tenido contacto con otros instrumentos, pues realmente ha sido el instrumento del que me he enamorado, verdad, la guitarra. ¿Cómo se lleva la par una carrera de abogacía junto con la música? Cuando uno quiere hacer las cosas, verdad, encuentra los espacios, encuentra las oportunidades, verdad, y aunque toca sacrificarse en algunos aspectos, es muy satisfactorio hacer lo que a uno le gusta, verdad. Esto hace mucho tiempo, cuando uno tiene una carrera de música, ya está, ya está, ya está. ¡Gracias! ¡Gracias! Hermanos que se han presentado y comparten las tablas, ¿cómo conllevan esta relación de hermandad en la profesión y también supongo que en la casa? Bueno, a decir verdad, tenemos una muy bonita relación, o sea, desde pequeños es como que nuestra diferencia de edades es un año y medio aproximadamente, entonces todos lo hacemos juntos, entonces nosotros empezamos siendo músicos, el bajista y yo baterista, entonces tenemos una cierta unión y gustos, es como que preguntamos, ¿y qué te gusta? ¿no? Aquí, allá, pásame tal pieza y cosas así, entonces tenemos una muy bonita relación. ¿Y la decisión de estudiar música ambos y bueno, ya ahora con la guitarra los dos? Sí, primero la tomó él, él entró primero en la universidad y cuando yo vi que él estudió música, a mí me gustaba, a mí me encantaba, ambos desde pequeños siempre tuvimos el mismo amor por la música y yo quise hacer lo mismo que él, entonces yo empecé siguiéndolo a él porque él entró como guitarrista y yo no tocaba guitarra en ese entonces, entonces, entonces eso, ambos ser músicos como que nos unió más en la relación, unió más en el ser hermanos, en el pasar más tiempo juntos, el practicar más tiempo juntos y hasta la fecha aún seguimos estando siempre juntos. Gracias. 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 ¿Cómo conllevan el tiempo siendo estudiantes de música? Porque sabemos que casi estudiar medicina��, ¿verdad? Ocho años. Entonces, ¿cómoличan el tiempo? Bueno, por lo general, nosotros siempre practicamos, nosotros pasamos la mañana, por lo general en la mañana practicamos, en la tarde tenemos clases aquí en la universidad y en la noche, pues, llegamos a la casa, hacemos tareas y volvemos a practicar. Entonces, uno de mis maestros nos dice que el ser un músico es estar atado al instrumento. Entonces, nosotros así lo vemos, de que el instrumento es una pasión porque lo amamos, pero al mismo tiempo estamos obligados a practicar siempre. ¿Algún consejo que usted le quiera dar al estudiante todavía de secundaria que quiere venir a estudiar música a la UNA, sin embargo, como que tiene, quizás tiene a esas personas alrededor que le dicen, no, no estudies música, no hay trabajo para eso y qué cosas más? Bueno, es que sí, esa es la ideología, por eso decir, del típico hondureño, que cree que uno como estudiando, uno estudiante de música va a morir de hambre, todo el mundo dice eso, y cuando les decimos que son 8 años, dicen que mejor haber estudiado medicina, pero yo he estado 3 años aquí y yo ya me di cuenta de que no voy a morir de hambre, yo ya me di cuenta de que la carrera es una muy buena carrera, es una muy buena opción, sí hay fuentes de trabajo, sí las hay, y yo diría que los chavos deberían de animarse, deberían de amar esa carrera porque somos pocos, entonces eso nos abre más campo al momento de trabajar. Como él lo dijo, viene de una cuestión cultural, o sea, ya es algo bien, bien difícil de que no todo el mundo hace música, que gran carrera, generalmente, sin ofender, es como, no, las ingenierías son, ellas son los que mandan los números, medicina, que yo ando mi gabacha y cosas así, pero, no sé, yo pediría al gobierno así como que nos den más espacio de tocar, o sea, a mí me decía uno de mis maestros en Estados Unidos, usando un lugar X, vos vas a un bar y no precisamente vas a tomar, o cosas así, vos vas a disfrutar de buena música, vos te vas allá y en las plazas hay músicos, vos vas aquí, vas allá y donde sea, encontrás cualquier tipo de música, y aquí es bien difícil, si hace, no recuerdo exactamente hace cuánto atrás, querían cobrar mucho más porque fuéramos a tocar a cualquier lado, o sea, por un espacio no, tanto vas a tener que pagar y cosas así, entonces como que en vez de ayudar más bien nos están presionando de que no y poniéndonos más trabas, por decirlo así vulgarmente, o sea, a incentivar, pues, yo prefiero ver a un amigo pequeño o quien sea con una guitarra, con un piano, con un violín, a que esté haciendo cosas que, pues, no, que no sean ni de bien ni para él ni para la sociedad, entonces, creo que empezamos por ahí, cambiando nuestra ideología. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!